Mapas basados en tragedias históricas El día de hoy nos vamos a sumergir en tragedias históricas de muchos mapas En los que vamos a ver Que es lo que hace la comunidad de Roblox con esto Y como lo adapta a un simulador Las cosas más conocidas van a ir al inicio Y las que no se conocen casi O las que no conocerían al día de hoy Van a estar al final Espero que te guste el video Según la inteligencia artificial de Gemini El Titanic fue un transatlántico británico Se hundió la noche del 14 de abril de 1912 El hundimiento se debió a la colisión de un iceberg Al lado del distribuidor a las 11 de la noche En la hora este del abril Lo convirtió en uno de los desastres marítimos comerciales Más mortíferos de la historia moderna de los tiempos de paz Vamos a jugar un conocido por muchos Que sería el Titanic Ya ven que hay una película del Titanic Y hay que sobrevivir No se me metí al juego Uy ya nos estamos hundiendo En serio A ver Le doy pero no Nada Las escaleras Nos estamos hundiendo eh A ver quiero ir afuera del todo Mira A ver como le hago como le hago Nos estamos hundiendo o no Si no Supuestamente Creo que el Titanic Se hundió De lado No O se quebró a la mitad No estoy seguro eh Pero no No estemos en la mitad Porque si no No creo que la parte de allá Es la que Se va Yo que vea No se está hundiendo el barco O si O no Ah si se está hundiendo Ah ok Hay que agarrar esto Miren Esperen Esperen Allá va Corre 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 Me voy a poner esto Es el salvavidas Son los salvavidas que habían antes eh Ahí estaba el capitán No porque él estaba bajando la cosa Y hay uno que se hizo daño eh Y esto es lo máximo que puedo correr Corre ¿Dónde está el capi? Ahí está Ahí está Mira Ahí está Qué fácil eh Oh Oh No papá Bueno le quité el volumen Porque pues la verdad Ahí está Lo del Titanic Pero aquí ya escapé Con el señor Wish Ay papá No Qué río No 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 Ey Cabezón No ¿Quién da? Yo No No sé cómo eran los chalecos Desde entonces Pero la verdad es que Yo creo que no funcionaban Del todo bien ¿Cómo para? Muévete Muévete miércoles ¿Qué haces? ¿Qué le pasa a mi personaje a mí? Tengo la mitad de la vida muchachos Mi barco se largó Mira allá va el otro Miren si se dan cuenta El Titanic se está haciendo Más y más Inclinado Lo que hay que hacer aquí Si no vamos a rebotar Es venirnos a esta parte Perro No Uf Uy caramba No 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 Se está cuarteando esta cosa Y no puedo Me quedé atorado aquí Miren aquí hay unos que están sentados ¿Ya se los vieron? Están unos que están sentados Este está igual que yo Ay ese Mira 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 Pero es que yo estoy ahí Mira se quebró El 26 de marzo de 1986 Un accidente nuclear Ocurrió en la central de Cherno En Ucrania Formada parte de la unión soviética Que hoy es Rusia Se considera que es el peor accidente nuclear de la historia Y esto es supuestamente lo que tenemos que ir a ver al mapa Lo que sucede ¿no? Lo que pasa Vamos a pasar a algo muy muy conocido Y le vamos a decir que Si Bueno no se Vamos a pasar a algo conocido La central de Cherno Bien muchachos Es super famoso ese desastre Super super famoso Si no hay nada aquí nos regresamos al pasillo amarillo Absolutamente no hay nada Mira aquí hay una escalera ¿Y esto qué es? Uy está super corto esto Trabajar aquí creo que es Sabiendo que esto puede pasar en algún momento ¿Esto? Yo coge sabiendo esto Pero lo que quiero ver es donde Me ve Central de Cherno Ah ya lo encontramos Mi celito nos lleva a este lado Supuestamente aquí es donde pasa que El accidente ¿no? El desastre Uy se te abrió la puerta Uy entró alguien No son jugadores Pero no se Hay como 5 creo Por favor chicos Denle a que si Para que veamos una simulación del desastre No me gusta esto Esto creo que es la La computadora ¿no? Estás loco ¿Cómo vas a vivir aquí? No inventes Mira Ya lo encontramos Ah No sé si esto Sea igual En la vida real Pero creo que Es como educacional esto ¿no? Es como educacional Aquí no puedes entrar sin traje En el 2023 por junio Un grupo de 5 personas Eran creo que todos multimillonarios Y algún explorador Se realizó una expedición Al fondo del océano atlántico Para explorar los restos Del Titanic En el submarino que se fueron Fue el Titán La expedición utilizó Un sumergible de alta generación Llamado Titán Fallo en las comunicaciones Durante la expedición El Titán experimentó Un fallo de las comunicaciones Lo que generó Preocupación por la seguridad De los pasajeros Tras la pérdida de contactos Se activó un protocolo De búsqueda Desafortunadamente Las operaciones De búsqueda No tuvieron éxitos Y se confirmó Que pues Habían pasado A mejor vida Y eso fue lo que pasó Muchachos En un parpadeo Todo desapareció La verdad Yo no me hubiera subido Al submarino Lo vi Y si me dio Un poquito de cosa Aquí va otra experiencia Es el mapa Que encontré Porque no encontré Otros mapas Como buenos Así decir De la tragedia Que hubo Con el submarino De los millonarios Que se fueron a ver Al Titanic Que está relacionada Con el Titanic También Dice Que dice Minutos de Para sumergirse Algo así Ah no seas así Uy es literalmente Stop down Vamos abajo Down 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 Uy papá Saben que No sé si tengo Talasfobia yo Pero La verdad es que Si no me gusta Estar nadando Así O sea que no se mire Nada Estamos bajando Pero Bueno literalmente Los que iban En el Como se llama Los que iban En el submarino Creo que iban así Y aquí no se mira Nada Y esto que es Agua Agua y Agua y cajas Bueno quise manejar Algo Y me descargué Ronáutica A ver Vamos a Meternos a este Servidor Literalmente es como Randonáutica No como se dice Subnáutica Perdón No he jugado eso Porque me da Miedo Ok Miren Aquí estoy con otro Chico En el año 79 Después de Cristo La ciudad romana De Pompeya Fue sepultada Bajo una lluvia De cenizas Y piedra Pómez Tras la erupción Del Vesubio La erupción Fue tan violenta Que la ciudad Quedó completamente Destruida Y sus habitantes Pues quedaron Al otro lado No Aquí es donde Explotó El Bueno Erupcionó El Vesubio Y fue el desastre En Pompeya Que está registrado No sé A quien Se le dio Por hacer Una ciudad Aquí Y las faldas De un volcán Volumen Oh papá Así se escuchaba No Oh my god No inventes Wow Nos vamos a acercar Todo lo que podamos Al volcán Que rayos O sea Imagínate la gente Que escuchó esto Imagínate la gente Que escuchó esto Y diría Que rollo Que anda A lo mejor No se habían topado Con una erupción O no sé Que explicación Le daban ellos A esto Yo pienso Que esto Le atribuía Ay Ay Papá Que maquina Ay Está súper fuerte Corre Sigue corriendo Sigue corriendo No inventes Eso va a oscurecer El cielo Creo que Lo más lógico Sería que Eso va a oscurecer El cielo No No amigo Qué rayos Uy 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 Está súper oscuro ¿No? Vamos a sacar la antorcha Y vamos a seguir Caminando Porque Si no más recuerdo Uy Empezó a caer ceniza Uy pa Uy pa Qué rollo Uh Correle 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 No Está bien hecho Está súper bien hecho Wow Uy no ¿A quién se le ocurre Poner una pared Aquí amigos? ¿A quién se le ocurre Poner una pared ¿A quién se le ocurre? Ay 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 Corre 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 ¿Qué puedo hacer? No puedo escapar Necesito más personas Y no hay nadie conmigo Ay pa Papá Espérate 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 Hoy está súper bien hecho Uy Ya valimos